hola buenos días saludos a todos muchas bendiciones quisiera compartirle una palabra hoy que está en juan 15 que nos las envió temprano una amiga nuestra amada de la familia una muy buena amiga una hermana nos envió esta palabra muy edificante muy hermosa palabra certera palabras que salieron de los labios de jesús quiero leer esta palabra y dice así la palabra de dios jesús estaba diciendo a sus discípulos yo soy la vi verdadera y dios mi padre es el que la cuida si una de mis ramas no da uvas mi padre la corta pero limpia las ramas que dan fruto para que den más frutos ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado si ustedes se mantienen unidos a mí yo me mantendré unido a ustedes ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta del mismo modo ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto pero si uno de ustedes se separa de mí no podrá hacer nada al que no se mantenga unido a mí le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto la corta la tiran y cuando se secan le prenden fuego si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado recibirán de mi padre todo lo que pidan si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos mi padre estará orgulloso de ustedes así como el padre me ama a mí también yo los amo a ustedes nunca dejen de amarse si obedecen todo lo que yo les he mandado los amaré siempre así como mi padre me ama porque yo lo obedezco en todo les digo todo esto para que sean tan felices como yo y esto es lo que les mando que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes guau guau qué palabra está jesús está diciendo que él es la vi la vi es la simiente del árbol que da fruto mucho fruto nosotros tenemos que estar conectados a jesús para dar mucho fruto eso es lo que jesús está diciendo que no nos desconectemos de jesús porque él es la vi y si nosotros continuamos conectados a él o estamos conectados a él nosotros también daremos mucho fruto eso es lo que está diciendo eso la otra cosa que jesús está diciendo es que si nosotros obedecemos si nosotros obedecemos y nos mantenemos conectados a él el padre que está en los cielos cualquier cosa que nosotros le pidamos él no las concede cualquier cosa no está diciendo un poquito no está diciendo está diciendo cualquier cosa que le pidamos él no las concede pero tenemos que obedecer lo que él no está mandando que es lo que nos está mandando jesús que nos amemos unos a otros amémonos unos a otros como así jesús le estaba mandando a sus discípulos que se mantuvieran en él firmes conectados para que podamos pedirle al padre en su nombre cualquier cosa y que nos amemos unos a otros dios te bendiga bendigo tu vida bendigo tu día de hoy bendigo todo lo que hace bendigo tu familia y gracias por escuchar bendigo todo lo que hace bendigo